Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos, trabajamos para todos, todos para ti, siempre para ti. Trabajamos para todos. Siempre valoremos lo nuestro, conozcamos lo nuestro, disfrutemos de lo nuestro, cuanto más con vuestra familia, con vuestros hijos, con vuestros amigos, que todos vengan, acampen, estén un rato y veamos el compromiso que tenemos con la naturaleza, con la ciudadanía, con la familia, en preservar, en cuidar y hacer estos lugares visitados, conociéndolo nuestro. Valoremos nuestra tierra y así valoremos nuestra familia, visitando todos nuestros lugares paradisíacos que Girón tiene y que muchas veces han estado sepultados o secuestrados por alguna irresponsabilidad que no han querido hacerlo, pero hoy lo hemos hecho por ustedes, vengan, visiten y contemplen las grandezas y maravillas que tiene Girón. Así es que usted tiene la respuesta. Bienvenidos, bienvenidas a Curiquingue a participar y a contemplar la naturaleza en su más sencilla originalidad que Dios nos ha brindado y en esta oportunidad este lago tan precioso. Trabajamos para todos, todos para ti, siempre para ti. Trabajamos para todos.